Pero ya estamos en vivo, ya yo estoy en vivo Desde que dijiste hoy Desde que dijiste hola estás en vivo Que bien, iba un canal para iluminarme Porque estaba un contra y me veo un poco más oscuro de lo normal Pero me voy a relajar Si, además amigos, solo tenemos unos minutos Solo son los últimos minutos del programa O sea, te estamos metiendo para que salves el programa Porque está demasiado aburrido, según Javier No, pero estaban hablando de algo Que estaba escuchando, algo bien interesante De un tema que a mí me ha tocado muy de cerca Creo que Javier lo sabe Con un familiar directo, primo hermano Que se suicidó Y siempre un tema sensible para mi familiar Y que es un tema también que la gente no se atreve a aceptarlo En los grupos familiares Como una enfermedad mental Como una enfermedad que necesita ser tratada Tanto químicamente como a nivel de orientación O sea, es bastante compleja Incluso es tan complejo que no deberíamos estar hablando de eso Sí, por supuesto Definitivamente Pero bueno Sabes que es cómico Sabes que sí no es complejo Y sabes que sí es importante hablar Y sabes que sí es posible El hecho de no burlarse de la gente como la mayoría lo hace Por ejemplo, con frases como que Esta sociedad de cristal, ahora todo el mundo se suicida Eso es terrible ¿Ok? Frases como esta Frases como esta Sí que no tienen perdón de Dios Eso sí que no tiene perdón de Dios Ahora todo el mundo se suicida Antes la gente no se suicidaba Ahora sí Ahora todo el mundo se quiere suicidar por todo Ojo Esto es dramatizando Unas frases de gente inverbe Que recurre a querer hacer humor De las enfermedades de otras personas De los circunstancias adversas que otras personas viven Exactamente Sí, yo también estoy preocupado con eso Uno debe tener como Hay cosas que simplemente uno no las debe utilizar Para hacer bromas de ningún tipo Hay temas que uno no debe utilizar como Como bases para generar una comedia Entre comillas Porque no son Son temas muy serios Entonces cuando resulta que la comunidad humorista O los que se la dan de graciosos O de que quieren manejar los medios de comunicación Como siempre Ellos quieren Para poder neutralizar A esta gente que tiene necesidades políticas Como el racismo El racismo La orientación sexual El feminismo Lo que sea Lo que recurren es a reunirlos a todos En una cosa llamada generación de cristal Para poder abolirlos y neutralizarlos En masa Sea el grupo que sea Que en donde estén ¿Me explico? Siempre va a existir Ese eterno patriarcado Que va a necesitar De alguna u otra manera Y como se les ha descontrolado Porque se ha perdigado Toda la gente distinta a hablar Ellos necesitan reunirlos a todos En un término llamado Generación de cristal Para burlarse Abolirlos Y que pierda algo de interés Y de importancia Ante la sociedad Claro Yo diría también Que más que todo Es apelar A lo fácil ¿No? Como la gente es morbosa Como la gente es sádica ¿Verdad? Y burlarse de un discapacitado O burlarse de un deprimido O burlarse de una persona Y tomar el suicidio Como un tema tan a la ligera ¿Verdad? Hay un clic directo Porque la gente es morbosa Y la gente es Sí, es sádica ¿Verdad? Mucho más allá de Incluso de lo profundo Que dijiste esto De asuntos De que quieren agruparlos Simplemente para eliminarlos Porque no nos conviene Porque no Porque no nos da la gana Y ya Porque nosotros somos Lo que somos Y ya Entonces Entendiendo perfectamente Impreciable El programa de esos Que la gente no ve de nosotros Entendiendo perfectamente Que sí existe Una autora Que generó Que creó El término Generación de cristal Una persona Sumamente identificada Y responsable Política De España Que sí Amasó este término Y que sí sabemos Su procedencia Y que sí entendemos Cuál fue El fin De generar Este tipo de términos Para burlarse Y neutralizar A algunas personas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!